¡Hola a todos! ¿Habéis nuevos cinco sobres? Estos son los repetidos, o sea, no me importa, ¿verdad? Pero bueno, lo que pueden, ahorita mismo, con cinco sobres Bueno, al final hay una sorpresa que no se nada pueden aclarar Pero ya saben cómo me tocó, me tocó algo muy bueno Quiero decir, o sea, lo mejor canta, pero... Bueno, nada, no tocó nada, pero bueno, le voy a enseñar lo que puedo Bueno, aquí... Creo que aquí nada más pegué... Ese jugador Ese catar, no es pegué Aquí nada Ya tengo una repetida Aquí nada tampoco Nada Aquí tampoco nada, precisamente Aquí sí, pegamos esta Y aquí pegamos... ¿Qué pegamos? Ah, ese Este gato Bueno, Johnson La gente irá La pregunta Pero, me tocó Repetido a Julián Álvarez Y a... ¡Leo Messi! Repetido Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y no digan que es fake Porque se nota que no es fake Se nota que no es fake Miren Se nota que no es fake ¿Ya ves? No es fake ¿Ya ves? No es fake Leo Messi's Dos Leos Messi's ¡Una repetida! Me tocó Leo Messi repetido No me creí, no me creí Leo Messi repetido Pero bueno, y con la nada más repetido también. Como ahí está. Bueno, bueno, pero bueno. Ahí están las repetidas y ahí está. Nada más se ha repetido. Eh, una es otra. Eh, aquí nos pegamos creo que... Este de Arabia y este de Arabia de otro. Aquí de México, nada más pegamos a Luis Romo. Aquí nada. Aquí nada. Aquí tampoco. Aquí pegamos... Ah, no, aquí tampoco. Eso me está repetido. Aquí nada. Nada. Vamos a saltar porque aquí no tocó. Bueno, aquí pegué uno. Orlando, Calo. Pongo el que pegué. Aquí nada, nada, nada. Aquí pegamos a Tileman. Solo me dejó de favorito de la premia. Y se pegó. Aquí creo que... No pega nada porque me tocó hacer repetida. Eh, aquí nada. Aquí nada. Aquí peguen a Salison. Aquí nada. 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 Tampoco aquí. Aquí nada. Y aquí pegamos a este. Aquí pegamos a... Julián. Julián. No, perdón. Ah, perdón. Matías vecino. Y aquí es el jugador estrella que no me tocó repetido. Huminson. Huminson. Sí, huminson. Sí, me tocó. Y yo aquí en Cuatro de Corea. Aquí nada. Aquí no tocó nada. No puedo dudar. Pero las partidas. Bueno, me se repetió. ¿Qué? Bye. Me se repetió. Entonces, me se repetió. Como todos, no sé qué se repetió. Messi. Julián. El escudito de Ecuador. Sigue el código porque hay un... Hay un álbum digital. Hasta el código. W. Soe. Bueno, ahí está. No pueden leer entonces. Ahí está el código. Este de Arabia. Ahí el de Canadá. ¿Dónde tenemos una traza? A ver. No, este es... Cani. Lo Petido. Lo Rondon. Yaló. Este de Arabia. Este de Barto. Y Cosic. Yajasteis. Todos los que se repetió. Ya es una medida, eh. No, no tenemos más que decir. La verdad. No tenemos más que ver. Suerte. Me tocó mucho tanto suerte. La manera de atrás. Pero bueno. Y me se repetió más que nada. Pero bueno. Un poco de gusto del vídeo. ¿Qué le digo? No sé. ¿Qué puedo decirme? No me sé repetir. O sea. Pero bueno. Un poco de gusto del vídeo. Bueno, pues. Nada que dijo sobre esto. Si me tocó todo eso. Eso sí. Me tocó todo eso repetido. Pues yo creo. Que con eso y repetido. Siento que con eso. Ya valió bastante la pena. Hacerlo. Entonces. Pues me tocó todo el vídeo. Y pues. Chao, chao.